Embárcate en un emocionante viaje hacia el futuro del transporte en Dubái de la mano del visionario jeque Hamdan bin Mohamed, príncipe heredero de esta ciudad de maravillas. En un impresionante conjunto de vídeos compartidos el pasado jueves a través de sus redes sociales, el jeque Hamdan nos invita a presenciar el fascinante avance de la tecnología autoconducida mientras da una vuelta en un Chevrolet Bolt, parte de la innovadora flota Mesna. La revelación no podría ser más emocionante. Dubái está a punto de dar un giro histórico al anunciar la llegada inminente de taxis autoconducidos a sus vibrantes carreteras. A través de sus historias de Instagram, el jeque Hamdan no solo nos presenta el vehículo, sino que también subtitula el video con la prometedora noticia. Pronto lanzaremos taxis autoconducidos automatizados en las carreteras de Dubái. Imaginen al jeque Hamdan, normalmente en el lado del conductor, compartiendo el espacio del vehículo con otros pasajeros mientras el coche utiliza su avanzada tecnología para detectar a un ciclista cercano, ajustar la velocidad por un badén y hasta reconocer la proximidad a un colegio. Esta es una experiencia que va más allá de la conducción. Es un vistazo a cómo la inteligencia artificial transformará por completo nuestra forma de desplazarnos. El Chevrolet Bolt, protagonista de esta emocionante travesía, no es solo un vehículo, sino parte de la flota Mesna, que marcará el inicio de una nueva era en el transporte urbano de Dubái. Y, como si esto no fuera suficiente, los vehículos de las futuras flotas recibirán nombres locales, un toque personal que conectará aún más a la comunidad con esta revolución tecnológica. Dubái no solo está adoptando esta tecnología, sino que se está convirtiendo en la primera ciudad fuera de Estados Unidos en hacerlo, colocando al Emirato en el centro de la vanguardia del transporte autoconducido. Las pruebas actuales en la zona de Jumeirá son el prólogo de un lanzamiento público previsto para principios del próximo año, marcando un hito monumental en la historia de la movilidad urbana. Palabras del director general y presidente del Consejo de Administración de la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubái, RTEA, Matar al Taller, resuenan con la determinación de convertir a Dubái en un líder mundial en transporte autónomo. Las pruebas de los Cruise AB son descritas como un paso crucial, subrayando el compromiso de la ciudad con la implantación de tecnologías avanzadas. La visión de convertir el 25% de todos los viajes en modos de conducción autónoma para 2030 pone a Dubái en la vanguardia de la movilidad inteligente a nivel global. El despliegue de vehículos autónomos subraya la voluntad de la RTA de colaborar con las principales entidades mundiales para hacer avanzar las tecnologías AB. Los vehículos autónomos desempeñarán un papel fundamental a la hora de ofrecer soluciones innovadoras para los retos del transporte, frenar la congestión urbana y elevar la seguridad vial. Según un informe de The National, grandes cambios están en el horizonte con la próxima implementación de taxis autónomos por parte de la Autoridad de Carreteras y Transportes de Dubái, RTEA, marcando un hito monumental en la transformación del transporte público. Las expectativas son altas, ya que se anticipa que en diciembre de este año los taxis sin conductor estarán listos para transportar pasajeros una vez concluidas las rigurosas pruebas de seguridad. Este avance representa un compromiso firme con la visión de un Dubái futurista y tecnológicamente avanzado. En octubre, la RTA reveló que, en colaboración con Cruise, una destacada empresa de tecnología de autoconducción, ya se están llevando a cabo pruebas supervisadas de un vehículo autónomo Chevrolet Bolt en la prestigiosa zona de Jumeirah One. Cruise, con experiencia en servicios de transporte sin conductor en Estados Unidos desde febrero del año pasado, aporta su experiencia para dar forma al futuro del transporte en Dubái. Las autoridades de Dubái han manifestado audazmente su aspiración de que el 25% de los desplazamientos en RTA sean autónomos para el año 2030, consolidando la posición de la ciudad como líder global en la adopción de tecnologías avanzadas. Este no es solo un cambio en la forma en que nos movemos, sino un compromiso con un futuro más eficiente, seguro y sostenible. La emocionante noticia continúa con la revelación de que las pruebas de los taxis sin conductor comenzarán en las bulliciosas carreteras de Dubái a finales de este año. Este paso crucial permitirá adaptar los vehículos autónomos al estilo de conducción único de la ciudad, asegurando una transición suave y segura hacia esta nueva era de movilidad. Pero eso no es todo. La cuenta regresiva ha comenzado. Se espera que para finales de 2023, los primeros 10 taxis automatizados suministrados por la empresa estadounidense Cruise empiecen a transportar pasajeros, llevando la visión de un Dubái autónomo a la realidad. La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái se compromete a completar exhaustivas pruebas antes del lanzamiento para garantizar que estos taxis estén a la altura de los agitados estilos de conducción de los automovilistas de los Emiratos Árabes Unidos. Estamos en el umbral de una nueva era en Dubái, donde la combinación de la visión audaz de las autoridades y la tecnología de vanguardia de Cruise transformarán la experiencia de viajar. A medida que nos acerquemos al lanzamiento, haremos publicidad para que la gente reconozca estos coches, declaró Ahmed Barosyan, director ejecutivo de la Agencia de Transporte Público de la RTA. No será necesario que los demás conductores cambien sus hábitos ni que invirtamos en nuevas infraestructuras. Se harán muchas pruebas y a finales de año se iniciará un programa de ensayos en carretera con Cruise. La tecnología debe adaptarse al estilo de conducción único de cada ciudad. Equipados con sistemas de detección y alcance láser para detectar la distancia a los objetos y con 100 sensores integrados en cada vehículo, los taxis podrán responder con seguridad a otros conductores. En el interior, los asientos están enfrentados y los taxis tienen capacidad para seis personas, con amplio espacio para el equipaje. Se espera que la adopción generalizada de vehículos autónomos reduzca considerablemente los accidentes de tráfico. Para 2030, se espera que en Dubái circulen 4.000 taxis sin conductor. A medida que se desarrolle la tecnología, también lo harán las normativas necesarias para crear un entorno seguro y legal para todos los usuarios de la carretera. Es momento de que dejes un comentario con tu opinión. ¿Sería una buena idea si los taxis llegaran a Latinoamérica? No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video de The Top 5. Adiós. ¡Suscríbete al canal!